El próximo domingo 25 de enero se realizará la cuarta carrera atlética del año, la cual se correrá con motivo de la Día de la Enfermera en nuestra entidad. En esta competencia se aglutinarán los trabajadores del Issste, IMSS y Seguro Popular. El recorrido será la tradicional ruta de la salud con salida y meta en el Paseo Juárez-El Llano. Este será el cuarto año consecutivo en que se realiza con el lema Camina, Trota o Corre por Ti. La cita es el 25 de enero en punto de las 9 de la mañana. Además de la competencia, habrá rifa de regalos, kermés y la Feria de la Salud. Se competirán las categorías Enfermería, Paramédicos, Médicos y Única o Libre. Para MBM Deportes, Jair Toledo.